Voy a morar con agua ardiente, te voy a tomar La chupilca del diablo me va a envenenar Llevo a mi familia en fotografías Me despojo del amor, solo siento odio de ira Me guiaron pa' matar Mi vida baila un saco de balas Llego a alucinar Esto es un caos y debo disparar Veo cráneos morar Escucho bombas estallar Pierdo amigos y enemigos Me empujo Por la chupilca del diablo ¡Bravo! ¡Bravo! Ya no siento miedo Este trago me embriaga Ya no pienso en la vida Ya no pienso en nada La existencia es historia Pierdo la memoria La muerte se acerca Y la sangre ya se me derrama Me criaron pa' matar Mi vida vale un saco de balas Llevo a alucinar Esto es un caos y debo disparar Veo cráneos volar Escucho bombas estallar Pierdo amigos y en el medio Me refugio, baby Por una chupica del diámetro Yo! No! No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.